Inventario 18VEA2763 es una motocicleta Suzuki modelo 2018 por razón, presenta daño en la parte delantera Toda la parte delantera se encuentra dañada Sus barras están dobladas, no cuenta con faro La llanta delantera está recorrida y chueca El rin de aluminio roto, igual que su llanta Solamente un espejo completo Las tolvas del lado izquierdo están rotas Varios rayones en el tanque de gasolina El motor aparentemente completo Cuenta con los pedales Cuenta con sus pedales del lado derecho, su motor aparentemente completo La llanta, como está recorrida y chueca Línea del escape bollada La llanta, como está recorrida y chueca